Música Dice la gente que no lo estoy, no puede ser Cada mirada de Dios todo es un desamor Habla porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que le importa que diga la gente que es el amor Es el primero, el amor fue el mío Porque yo tengo, es un baño marido Que no es el amor y eso es el único Que no es el teo y esto es el abenino Como es el amor y el espíritu Amor y el espíritu Porque yo tengo, es un baño marido Que no es el amor y eso es el mismo Que no es el deseo y esto es el abenino Toma este amor, y sube mi suelito ¡Ay! ¡Mirena! ¡Sagicuando! ¡Sagicuando! ¡Adiós! ¡Adiós! Dice la gente que no lo he cantado, puede ser Que a la mirada de Dios yo no les muestro el pecado No hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente de este amor, estoy digno Amor primero que yo tengo, entonces tu marido Que no está bonito todo esto que sentimos Y que no está bonito todo este amor prohibido Amor prohibido Porque no tengo esto que es tu marido Que no está bonito todo esto que sentimos Que no está bonito todo este amor prohibido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!